Por amor a tu amor lucharía Por amor a tu amor Ese muchachito lo único que le interesa es el dinero Dos clases sociales Es mi sueño y tengo derecho Estoy en el trabajo Me gustas Camila Un amor prohibido ¿No me puedes dejarme ser feliz? Serías más feliz si me hicieras caso Ella es Camila y la verás en Ven, baila quinceañera Por amor a tu amor solo es contra el mundo